Si no haces lo que te digo, te voy a acusar con la policía. Les voy a decir que tú te la robaste. No, por lo que haga. Quieta, ahí, quieta. Mira, mi amor, ella es la sobrina de Rosita, la empleada doméstica de mi mamá. Necesita trabajar porque su abuelita está muy enferma. Y como tú ahorita estás de vacaciones, vamos a necesitar quien nos ayuda en el hogar. Ya sabes que paso todo el día en la oficina y no puedo estar aquí. Buenos días, señor. Mi nombre es María. Bienvenida, María. ¿Ya está la comida? Sí, señor. Ya casi está listo. María. ¿Podría recoger esa fruta? Música María, mira lo que te compré, quiero que te lo pruebes Ten, no te preocupes, es un presente de parte mía y de mi esposa Ve a probártelo o seguro te queda muy bien Don Javier, yo no estoy de acuerdo que usted actúe así conmigo Su esposa es muy buena, no está bien que le haga esto Te acabo de decir que es un presente de los dos No te hagas, yo conozco perfectamente a las de tu clase Siempre andan en busca de hombres como yo para salir de la pobreza Además, necesitas el trabajo para comprar las medicinas de tu abuela ¿Ves estas joyas? Si no haces lo que te digo, te voy a acusar con la policía Les voy a decir que tú te la robaste Yo soy incapaz de hacer eso, señor No, no me pueden acusar ¿Pero a quién piensas que van a creer? ¿A ti que eres una mugrosa campesina? ¿O a mí? Que lo muevo todo con mi dinero Hola Hola, mi vida Pasé a recoger unos papeles antes de irme a la reunión con los inversionistas Vamos, te ayudo a buscar Te dije que te lo pusieras Que te lo pongas Así, señor Así Mira lo que tenía de escondido debajo de ese traje de campesino Pero voy a cambiarte No quisiera que te resfríes Ya tendremos tiempo para todo Mira tus huevos Gracias, amor ¡Gracias! 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 Señor, ¿pero qué hace aquí? Váyase porque voy a gritar Puedes gritar todo lo que quieras A mi esposa le di una pastilla para que se duerma Nadie va a escuchar Señor, por favor, no me hagan Anoche entró a mi habitación Había dormido a doña Raquel para que no se dé cuenta Por favor, tía Sácame de aquí No puedo seguir en esta casa Mi amor ¿Qué haces? ¿Estás despidando a la muchacha? Es que... Ano, no, nada Únicamente pasaba decirle que voy a venir al mediodía A comer antes de irme a mi reunión con los alemanes Por favor, díselo tú Está bien, yo se lo digo Que te vaya bien Con permiso, señora ¿Sabes, amor? Creo que María no es tan eficiente No me gusta lo que ha preparado Creo que voy a despedirla Y conseguir a alguien más que nos ayude No, mi amor, pero no hace falta A mí me encanta lo que haya cocina Además, desde que llegó a la casa está mucho más limpia Mira tu juego Gracias, amor Por favor, tía Sácame de aquí No puedo seguir en esta casa Tenemos que aprovechar ahora que estamos solos Señor, cálmese Por favor Quieta Quieta Ahí Quieta Venga Dios mío, por favor Javier Nunca pensé que fueras capaz de hacer esto Mi amor, no es lo que tú estás pensando Esta chica de aquí es la que tiene la culpa Me acaba buscando Ay, estoy desgraciado Mi amor, perdóname Te prometo que no es mi culpa Te lo prometo No, lárgate Vente, lárgate Mi amor Antes de que llame a la policía Lárgate No te quiero ver Lárgate Escúchame, escúchame un momento No es lo que tú estás ¡Lárgate! Ese es el hombre, señor policía Caballero, está usted arrestado Yo no he hecho nada Esa Ángel, ayúdame, por favor Yo no he hecho nada Se lo prometo, Ángel Tranquilo, tranquilo Se lo prometo Vámonos Vámonos En cuanto me contaste todo Vine del pueblo inmediatamente Vámonos Ven Te lo prometo Gracias.